¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están mis seguidores? Buenas a todos ustedes, espero que les guste el contenido de hoy, bueno, hoy vamos a dar cumplepasos, como van las parejas, ya mismo hay pájaros que despertar, y quiero enseñaros cómo va la cosa, que lo tengo un poco abandonado, la verdad, venga, vamos a ello, bueno, aquí tenemos la pareja número uno, está la hembra sola, porque el macho es revoltoso, tiene cinco huevos, y a ver lo que hace, esta todavía no me ha sacado nada, esperamos que en esta postura, la otra postura el macho tiró, tiró los huevos peleándose, por eso le he retirado los machos en esta ocasión. aquí tenemos la pareja número dos, como podéis ver, la hembra está en el nido, tiene cinco huevos también, y al otro lado apartado tiene tres pichones, que están a punto de despertar, estos dos, tres días, tampoco tengo prisa, me gusta dejarlo ahí con los padres, mientras que no le estén quitando plumas ni nada, me gusta, no tengo prisa, de los 30 días para arriba, si son 32 años, pasamos a la pareja número tres, no ha puesto todavía la hembra, el macho es que se lo he quitado para metérselo a otra, aquí a la para allá el macho, porque el otro macho que tenía, es un macho verde, portador de isabela este, el otro macho que tenía con la otra de al lado, era un isabela, pero se murió en la primera que la he puesto, esta como podéis ver, no sé si se apreciará bien, tiene dos cuajitos, un isabela que está en el suelo, no sé si lo apreciarais, y un verde que está en el comedero de la pasta. Bueno, pasamos a la pareja número cuatro, es un blanco, es un progreso, y una hembra, es una bi plaza, tiene tres pichones, no sé si los padres ya plazia en el pelo, hay uno isabela, y un un pío plata y en el palillo hay otro pío plata esta tiene tres pichones a estos le faltan unas de manilla por ahí para poder despertarlos estos son del tiempo de los otros de al lado de los de la número 3 pasamos a la pareja número 5 esto tiene cuatro pichones que tienen 16 días o por ahí creo en el nido la hembra ya está metiendo pelo en el nido la vino con plumilla y con pelo en el pibre y con el papel he preferido apartarlo y ponerle otro nido y material aquí la pareja número 6 tiene tres pichones también de la tiene los mismos días que la pareja número 3 y la pareja número 4 le falta una semana más o menos para poder despertarlo y ya la hembra ya tiene tiene cuatro huevos mínimos no sé si pondrá alguno más seguramente ponga alguno más pasamos a la pareja número 7 los pimpinalas ya está en la luna esto tiene tienen cuatro pichones cuatro pichones tienen tendrán 12 o 13 días aquí tenemos la pareja número 8 en la segunda postura la primera postura me puso los tres huevos los tres claros esta vez me ha puesto la segunda postura otros tres huevos uno los puso fuera que se rompió y dos que tiene ahí y los dos están claros esto no es en brita amarilla es del 2021 ha sido muy buena criadoras estos años atrás pero este año no quiere se la vamos a hacer los animales son así aquí tenemos la pareja número 9 la pareja número 9 esto tiene dos paladitos amarillos dos pichones a punto de despertar y la hembra está hallada en el nido de los dorados esto no tiene el macho porque también el macho hace pelea él está metiéndose reclacándolo lo atacaba a los a los pichones y todo bueno vamos a pasar a la pareja número 10 aquí tomamos la pareja número 10 la hembra está encurrando en el nido tiene cuatro pichones no sé si podéis observar un pio vaca que hay en el suelo tiene dos amarillos, uno blanco y un pio vaca la hembra es blanca y el macho va a dar el pio amarillo y con boña no ha sacado ninguno con boña increíble pero Dios aquí tomamos la pareja número 11 la hembra está encurrando en el nido también tiene cuatro pichones también tres pio amarillos y un pio isabella el pio isabella que está en el suelo no sé si podría apreciarlo aquí tenemos la pareja número 12 y la última esta va como con la esta hembra hasta el 2022 no si hasta el 2022 y otro año me ha quedado bien y este año segunda postura la primera postura tres huevos tres huevos abortados y esta postura tenía tres huevos uno lo ha tirado otro yo creo que está cortado y otro está claro así que otra pareja que no se desdienta o echarle dejarla a otra postura la hembra es una hembra gris moñúa preciosa y el macho un macho blanco que tiene así indican los ojos pero preciosos para él bueno mis seguidores hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y además si les gustó el vídeo suscríbanse compartan y no olviden darle like chao chao chau 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 Gracias por ver el video.